La que paga ganar, 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 la que paga ganar Hola que tal, muy buenas noches La ñapa continua gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras Solo des acercarte a nuestro punto supergiro más cercano o a tu vendedor de confianza en la región caribe y disfrute de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte A Supergiros llega la camillonaria de Colombia, cada 5 minutos gana hasta 462 millones de pesos Espérala para qué giros cuando hay Supergiros Bienvenidos al sorteo número 3929 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 3023 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario Son más de 237 mil millones de pesos en premios Se encuentran todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante Raspa y listo, autoriza Call Juegos Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 6 En la segunda balota tenemos el número 2 En la tercera balota tenemos el número 8 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 1 6281 es el número ganador del sorteo de hoy, 25 de julio del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Arjona en el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Ahora en la red de puntos Supergiros juega baloto y baloto revancha Y conviértete en millonario Autoriza Call Juegos, válido para mayores de 18 años Por supuesto no se pierda nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La fantástica, la que para ganar Feliz noche ¡Gracias!